Música Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé más Si fue mi error que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor te digan adiós un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé más Si fue mi error que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Música 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 Música